que los ha ido a ver a ellos no van a ir a ver al chelsea para ver a rex si el chelsea quisiera apretar tú sabes la de error 32 muy ordenadito como tú dijiste el rexán con dos puntas intentando molestar como es muy extraño y a los más veteranos como le pasa ahora a marco curella les puede hasta malo gusto soltaba moreira malo gusto por otro opa y no tiene que ver con suráfrica en tal caso con angoleños o no sé bueno luis boamort me acuerdo un gol que le hace al manchester united y con quinta del año pasado con el rescan y ahora va a debutar en la cuarta se va camino de toda la pirámide del fútbol en el frente al rexán será este martes 10 25 en horario del este 7 y los llegan a jugar el estadio de bain encerrado por dentro el mismo se negó el espacio ya dejaba la pelota andrey santos cuántas veces debe haber tocado el balón matzen porque lo acabas de nombrar ahora en banda izquierda pero el chelsea atacado atrás va a jugar cazarte de conor galaguer mira ahí lo tienes manejando la pelota necesita tener más presencia en la primera no la pelota apareció casa de y atento en la primera que se da la vuelta de andrey santos angelo corto le robaron la pelota que recupera homfrey se apoyaba en andrey santos levanta el brasileño que es linda la puso templadita por fuera angelo que limpia el camino intentaba meter tal vez voy buena pero te va a buscar bolín en el que lo persiguen como una fiera bajo con todo para sacar de la pelota y andrey santos porque los centrocampistas también están para